¡Muy buenas chicas, muy buenas chicos! Soy David Prieto y estamos en una nueva noticia Y atentos todos porque Xbox Francia lo confirma La resolución de Red Dead Redemption 2 en Xbox One X será de 4K nativos Casi nada impresionante Y es que este juego va a ser toda una revolución Y la verdad ha sido impresionante Lo ha confirmado Xbox Francia Y no se sabe si ha sido un fallo del Community Manager que se le ha ido la boca Pero nuestros vecinos franceses lo han adelantado La resolución de Red Dead Redemption 2 en One X será de 4K nativos La mejor calidad de imagen posible estará al alcance de aquellos que posean la última consola de Microsoft Y lógicamente un televisor compatible Aquellos que todavía siguen con sus televisores de 1080p También podrán beneficiarse lógicamente de las mejoras de resolución Con el super sampling tanto en One X como en PS4 Pro De momento por parte de Rockstar no hay ningún tipo de información oficial Pero lo ha filtrado la propia Xbox de Francia Chicos, o sea que esto está confirmadísimo Muchas gracias a todos por estar ahí Dejar vuestro like ayuda muchísimo para compartir esta información Suscríbete con campanita para más Y ya sabéis que podéis ayudarme a que pueda estar aquí 24 horas Segundo enlace en la descripción O en el botón unirse de todos mis vídeos Dadle, mirad las ventajas Y si podéis, de verdad os lo digo Me estáis ayudando muchísimo a poder estar aquí Y informaros a todos vosotros Hasta la próxima, chao ¡Suscríbete al canal!